Y la verdad salió a la luz. Zoraida Ábalos, desesperada por inhabilitación, comete delito para salvarse. A horas para que el Pleno del Congreso vote por su inhabilitación y la acuse por no haber investigado a Castillo por sus indicios de organización criminal, se reveló que Zoraida Ábalos está negociando votos a su favor a cambio de archivar investigaciones. Tu votas en contra de mi inhabilitación y yo archivo cualquier investigación en tu contra. Sería el trato, según lo revelado en el portal Sudaka. Esta bomba ha sido confirmada por congresistas de la República, quienes han revelado que la misma Zoraida Ábalos les ha enviado correos electrónicos con el fin de mantener reuniones. Incluso se sabe ya que Zoraida escribió correos a congresistas como Carlos Anderson, Guido Bellido, Alejandro Aguinaga, María del Carmen Alba, María Acuña, Segundo Acuña, Rosángela Barbarán, Siri Bazán y Guillermo Bermejo. Asimismo fue el congresista Carlos Anderson quien confirmó que le llegó este correo. Sí, es cierto, llegó un correo a la bandeja de no deseados de la ex fiscal de la nación. Me llamó la atención haber recibido ese correo. Es cierto que hace algunas semanas una de sus asesoras buscó juntarse conmigo y se puso en contacto con mi asesora, pero no era de mi interés, así que nunca nos reunimos. Se reveló además que Ábalos le encargó a Malena Chacón Arenas, su ex asesora y persona de entera confianza, de convencer a los congresistas para que digan no a la hora que la subcomisión de acusaciones constitucionales sustente el informe acusatorio. Además, esta ex asesora mantenía reuniones con congresistas de acción popular, especialmente los investigados por el caso Los Niños, Alianza para el Progreso, Podemos Perú y demás partidos políticos. La prueba reina de las gestiones y el lobby ilegal se encuentra en un audio que grabó un congresista de la república y que obra, según nuestras fuentes, en poder del Ministerio Público, quien viene adelantando una investigación reservada al respecto, asegura el portal Sudaca. Y ha sido la misma Zoraida Ábalos, quien por medio de su cuenta de Twitter admitió las acciones tomadas por su ex asesora, además de aceptar que tiene a más personas haciendo lo mismo. Claro que hay personas ayudándome a explicar a los congresistas mi verdad frente a esta campaña de difamación. ¿Qué pretende? Que me quede de brazos cruzados y que no me defienda, enfatizó Zoraida Ábalos. Sin duda, se espera que esta revelación sea determinante para que el Pleno del Congreso apruebe finalmente la inhabilitación de Zoraida Ábalos, quien se hizo la sorda, ciega y muda con Castillo, y no hizo nada por investigarlo.